Hola, hola, bienvenidas. Hoy les tengo un video de preguntas y respuestas. Les acabo de poner una fotito en Instagram hace un rato. Son bastantes preguntitas y hay algunas preguntas que... Más bien, unas... Sí, unas preguntas que ya les he contestado en otros videos que tengo videos de preguntas y respuestas anteriores. Les voy a dejar el enlace abajo en la cajita de información por si gustan pasar a verlos. Y la primer pregunta es de CarlaBR93. Dice, hola Lupita, mi pregunta es, ¿cómo conociste a tu esposo? Creo que en el tag del esposo contestamos la mayoría de estas preguntas. Cómo nos conocimos y todo eso. Como quiera, les dejo el enlace también abajo por si gustan pasar a verlo. Como nuestra historia y todo así. Pero más que nada lo conocí por... Era MySpace. Y por algunos amigos en común también. Pero sí, fue como por MySpace y nunca lo había visto en persona. Y después salí un día al parque y lo vi. Y dije, oh, es ese muchacho de MySpace. Y después en un baile, también lo vi que iba ahí bailando. Y dije, mmm, es el muchacho de MySpace. No sé qué. Pero sí, fue como por red social, como quien dice. Y eso ya hace como cinco años. Un poquito más de cinco años. Siguiente pregunta es, Mariana Lisbeth Valdés. Dice, hola Lupita, espero que estés muy bien. Por favor, si contestas mi pregunta, mándame saludos. Saludos, Mariana. Dice, mi pregunta es, ¿qué me recomiendas para quitar las estrellas de manera natural? Oye, me encantan tus videos y gracias por procurarnos. Te queremos. Yo también las quiero. Y espero hacerles un video pronto de las estrellas. O sea, bien explicado, explicado. Y Cani Roa dice, mi pregunta es, dice, ¿por qué estás tan bonita? Muchas gracias. Y también su foto de ella se ve que es muy bonita. Cupita.valdez98 dice, mi pregunta es, ¿cuáles son tus metas a cumplir? Y vi varias que me preguntaban eso. ¿Cuáles eran mis metas a cumplir? Y yo también, creo que en el tag de mi esposa les contestamos, Daniel y yo. De hecho, ya tengo una meta cumplida. Mi sueño más grande que era tener mi propia familia, mis hijos, mi esposo. Como eso para mí era como el pedestal de todo. Lo más importante para mí. Y ya tengo eso. Y lo demás que venga es como por añadidura, como diría. Ya lo demás es extra. Yo ahorita, como estoy, soy muy feliz con lo que tengo. Con mi esposo, con mi niña, con mi familia. Este, pero otra meta sería tener una casa. Y es lo que siempre Daniel y yo pensamos y queremos algún día, si Dios quiere, una casa que esté grande y que... Siguiente pregunta dice, hermosa-sandy, ¿por qué no tienes Facebook? Y otra muchacha también, creo que es Ana, me preguntaba, ¿por qué no tengo Facebook? No tengo ni Facebook, ni Twitter, ni Snapchat, ni nada de lo demás. Porque siento que nada más sería para promover los videos o algo, pero como que no pondría yo tanta atención a ustedes. Y en ocasiones me gusta estar como en contacto con ustedes. Y aún así, aunque nada más tengo Instagram, tengo mensajes en los privados que no contesto. Y no se me hace injusto para ustedes tampoco, como que me manden cosas y yo no contestarles. No se me hace injusto de mi parte para ustedes, porque yo sé que cada mensaje que me mandan o comentario les toma tiempo. Entonces, no quisiera hacer eso, como no poderles contestar en las demás redes o nada más contestarles algunas. Por eso nada más tengo Instagram. Me dice también otras cosas muy bonitas. Muchas gracias, Sandy. Siguiente pregunta de Marisela Coronado. Dice, hola Lupita, ¿haces algo para cuidar tu figura? No, no me pregunten eso. Sí, no. En realidad yo como de todo, pero los días que siento que como que estoy subiendo, le paro totalmente. O sea, estoy como así. Así es como tengo mi cuerpo, como se ha acostumbrado. Y si siento que estoy engordando, nada más dejo de comer tanto, tantas grasas, no refresco. Y esos días sí, tengo algunos días que sí me cuido bien y otros días que no me importa. Y como de todo. O sea, tengo un poquito de los dos mundos. Dietas, ensaladas, tecitos, hamburguesas, topas fritas, pizza, de todo, de todo, de todo. Entonces no, como que revuelvo. No sé si sí o sí, ¿sabes? Un poquito de todo. Ah, Orte Mendoza me dice, ¿por qué no tienes teléfono? No tengo teléfono, muchachos. No tengo teléfono de casa. No tengo celular porque no quiero pagar un bill extra. No sé qué era. No, sí, también esa es una buena respuesta. Porque no veo la necesidad de pagar un bill extra cuando yo todo el día estoy en la casa. Me la paso en la casa. Aquí tengo el teléfono de casa. Si quiero ver, no sé, aplicaciones o algo. Tengo mi tableta. Si quiero ver internet, tengo la computadora, la tableta. O sea, si salgo, tenemos un celular, como Daniel se lo lleva al trabajo. Pero en el caso, si yo fuera a salir y él se va a quedar aquí en la casa, yo me llevo el celular. ¿Me entienden? O sea, como es de los dos, pero él lo usa más porque él sale más de la casa. Porque él va a trabajar y él me habla del trabajo todos los días. Y yo aquí estoy en la casa. Esa es la única razón por la que no tengo teléfono. Porque no veo la necesidad de tener dos números. Dubalín 15 dice, ¿para cuándo quieres otro baby? Dailín, necesito un hermanito. Saludos, saludos, hermosa. ¿Saludos? Sí, sí queremos. A lo mejor en unos... ¿Dos horas? No sé qué. No sé, cuando Dios quiera. Pero sí, definitivamente sí queremos uno, dos o tres bebés más. Solamente Dios sabe. Pero en este momento yo creo que estamos más enfocados en otras cositas. Como queremos llevar a cabo otras cosas y para estar listos para otro bebé. ¿Me entienden? Estas preguntas se me hizo padre, padre. Déjensela, Leo. Es de Irma Evelia. Dice, hola, saludos desde Seattle. Saludos. Sin importar el tamaño o costo, ¿qué te gustaría traerte de México? Sin duda me traería a mi familia, mi hermano y mi hermana que estaba allá. Que aunque cuando yo vivía allá estaba con ellos. Es lo único que me falta aquí. Mis hermanos, mis sobrinos, mi cuñada y mi cuñado. Es lo que quisiera traerme de México. Y otra pregunta. Si tu hija tuviera tu edad, ¿qué le regalarías? Si tuviera yo dinero o si no. Yo pienso, y esto lo puedo decir con los ojos cerrados. Lo mejor que le puedes regalar a alguien son consejos. Educación y consejos más que nada. Y eso es lo que a mí mis padres me regalaron. Muchísimos consejos. Mis hermanos, sí, yo creo que es lo mejor que le puedes regalar a alguien. No sé por qué me puse media rarita. Pero sí, yo creo que los consejos es algo que valen muchísimo. Ya sea que te lo digan porque a ellos les pasó una experiencia similar. Y obviamente a alguien que te quiere pagaría mil veces pasar por esa cosa antes que tú lo pases. Y es por la cual te dan el consejo. Para mí eso es muy importante. Alguien que de verdad te da un buen consejo. Una buena experiencia de vida. Y eso es lo que yo le regalaría a ella. No hablando de dinero ni nada. Porque el dinero va y viene. Si Dios la ayuda más adelante, ella podrá conseguirse lo que ella quiera. Ahora, pero primero los consejos. Patty Cakes dice, ¿Piensas tener otro bebé? Sí, no otro, otros. Siguiente pregunta de Alejandra Hernández dice, Hola Lupita, me encantan tus videos. Eres lo máximo. Mi pregunta es, ¿Qué me recomiendas para disimular los coros que no se me vean muchos al momento de maquillarme? Saludos desde Acapulco. ¡Uy! Saludos. Si escuchan, aquí anda Dailina. Anda agarrando cositas. Tengo pensado hacerles un video de eso también. Hay unas cositas que estoy haciendo que descubrí que me gustan. Entonces quiero hacerles ese video pronto, si Dios quiere. Entonces, no te voy a responder, Alejandra, con una respuesta aquí, pero con un video así. Katy Julis 3 dice, Hola, ¿te gustaría que tu hija se casara con un mexicano? ¿O un gringo? Yo creo que esta pregunta no tiene... No, no, no... O con un negrito, o con un chino. No importa con quién se case. Y es lo que siempre le he dicho yo a Daniel. Que no importa... No importa con quién se case. No importa si está alto, si está flaco, si chaparrito, si gordo, si blanco, si moreno. Eso no importa. Lo que importa de verdad es que la trate bien. Que sepa valorarla a ella como persona, como mujer, como mamá, como esposa. Que la trate bien. Eso es... Para mí yo creo que eso sería lo mejor. Que alguien supiera tratarla bien. Que la hiciera feliz. No importa si... No importa si... Si no tiene dinero. Si... Si... Eso no importa. Mientras la haga feliz, no le hace que coman frijoles todos los días. Pero que ella esté contenta con la persona que está y se despierte todos los días sabiendo que... Todas estas cositas que me están preguntando... Me llegan. Ojalá ya haya respondido tu pregunta, Katy. No, de verdad que... Papá. Primero que nada está... Como traten a alguien. No importa si tiene dinero o no. Eso sale sobrando. Ni su religión, ni... Ni de qué país es. Nada. Eso... Como quieran. Andy de Grav. Hola, Lupita. Te escribo desde Alemania. Mi pregunta es si estudiaste para maquillista o sola así aprendiste. Saludos. No, yo... Papá. Yo nunca estudié nada. Todo lo que he aprendido, algunas cosas las he visto. Televisión, revistas, YouTube, videos, Instagram, social media. Sí, yo nunca he ido a cursos de nada. Obviamente sí me gustaría. Y siento que de la forma que más aprendes es intentando, tratando de hacerlo, de recrear. Mira. Tú misma, experimentando, echando a perderse, aprende. Marisela Coronado dice, ¿de qué estado de México eres si soy de Zacatecas? Yamilet Ortiz dice, ¿qué labial es tu favorito? Saludos, hermosa, a ti y a tu familia. Muchas bendiciones. Igual, bendiciones para todas ustedes. ¿Qué labial es mi favorito? Tengo muchos. Tengo muchos. Y les voy a decir que la mayoría son de Colourpop y este también que estoy usando es de Colourpop. Entonces sí, mis favoritos son de Colourpop. No tengo color, pero sé que los más oscuritos son mis favoritos. N3Ali314, ojalá y les lo esté diciendo bien. Dice, si algún día una marca de maquillaje quiere trabajar contigo, ¿para cuál marca lo harías? Y si te gustaría hacer tu propia paleta de sombras, ¿con quién te gustaría hacerla? Marcas, no sé. Yo uso de todas las marcas, pero a lo mejor sería una marca de farmacia. Yo creo que es la que más me gustaría, como una marca de farmacia que esté al alcance de todas, que sea buena calidad. O sea, las tres veces, buena, bonita y barata. Magic Moment dice, ¿a dónde te gustaría viajar si pudiera fuera de Estados Unidos? Yo tengo dos lugares en mi cabeza que todos los días le estoy diciendo a Daniel. A mí me encantaría ir a Costa Rica y a Hawái. Primero, yo creo que como Puerto Vallarta y así como lugares en México, pero definitivamente ir y conocer el mar, la playa, es uno de nuestros sueños algún día, de Daniel y mi. Entonces sí. Perla Azucena dice, quisiera saber cómo llegaste a Estados Unidos si hablas inglés y si eres legal. Tengo otros videos donde les hablo así un poquito más extenso, pero yo llegué aquí cuando tenía como cuatro años. Mis papás me arreglaron una visa de turista y fue como llegué aquí y cada año venía de vacaciones. Iba a la escuela a México y regresaba de vacaciones aquí, pero en algún tiempo me estuve quedando como tres, cuatro meses en la escuela y luego regresábamos a México y regresábamos aquí a Estados Unidos y seis meses en la escuela y luego otra vez para México. Y el sexto año, todo el año lo hice aquí y después nos regresamos a México. Y para mí era difícil porque ni de aquí ni de allá, como en México llegaba y que historia de México y así como yo no sé nada de esto. Y acá, que historia de Estados Unidos y como que eran dos cosas diferentes que o me enfoco en una o me enfoco en otra. Y yo sí le estaba echando ganitas a la escuela, entonces se me hacía difícil. Les dije a mis papás que yo ya no quería entrar aquí a la escuela, que pararan de hacer eso, de traerme para acá y para allá. Entonces, toda la secundaria la hice en México. No hice aquí a Mirosco, nada. Para cuando entré a la prepa, que es la high school aquí, segundo año de prepa, a la mitad del año nos vinimos aquí a Estados Unidos y ya no regresé más a México. Yo tenía 17 años y ya no regresé más a México desde entonces hasta el año pasado. Sí, hasta este diciembre que pasó fuimos a México y pues ya hice aquí la escuela. Mis papás sí se regresaron a México, pero como yo estaba así en la escuela, yo no quería dejar mi año. Entonces, mejor me quedé aquí, ellos se fueron y yo me quedé a vivir con mis hermanos. Después regresaron ellos y volvieron a regresar a México y yo me volví a quedar aquí. Y ya después, desde entonces, me quedé aquí, luego me casé y ya menos me fui. Y ya después, la última vez que fuimos, fue cuando fui con Daniel. Y ya por ese entonces, yo ya había agarrado mi residencia. Como saben, yo me casé con Daniel. Daniel me arregló papeles a mí, en pocas palabras. Él es ciudadano, entonces por él agarré la residencia. Angelo Aiza dice, mi pregunta es, ¿cómo te organizas para atender tu casa, tu familia? Los canales, ¿cómo haces para que te alcance el tiempo? Si tengo algo de chance en la mañana, trato de editar cachitos de videos. Y ya después, en cambio a la niña, o como si no vamos a salir, hago de comer, le doy de comer a Daniel. Ya cuando Daniel se va, es como cuando yo me pongo a limpiar, lavo mis trastes, barro, trapeo todos los días. Recojo mi cuarto. Ya que acabé de todo eso como a las 6 de la tarde, entonces es cuando me pongo a editar. Y edito hasta las 10 de la noche que llega Daniel. Ya cuando él llega, me pongo a darle de cenar o así. Los días que grabo, como el día de hoy, me levanto temprano. Y me vengo aquí a mi cuarto a grabar. Y grabo, y ya luego voy y le doy de comer a Daniel. Y ya él se va, ya vengo y recojo mi tiradero, o me pongo a editar, o así. Y entonces es como, como él se va a trabajar y ya yo tengo como el tiempo para mí. Y cuando él está aquí, trato de pasarla con él, con la niña. Como un poquito de los dos, me imagino. Mari Beauty Princess, dice Lupita. Mi pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de tu aspecto físico y lo que menos te gusta? Saludos. Lo que menos me gusta... Mis uñas. No se crean, no, no tengo nada que no me guste. En ocasiones a lo mejor sí dices, oh, tengo pancita, tengo esto, tengo aquello. Pero al final del día, eso es lo que se va a dormir contigo, lo que descansa contigo, lo que se levanta contigo, que está siempre contigo. Y tienes que querernos, amarnos. Y si no te gusta algo, pues cámbialo, ¿verdad? Pero no, yo estoy contenta tal y como estoy, gracias a Dios puedo caminar, puedo hablar, puedo respirar. Tantas personas que no pueden caminar y yo me voy a estar preocupando porque tengo loja. Como que eso no tiene sentido para mí. Geraldine Azuara dice, ¿te gusta tu cabello rizado? Sí. En algún momento llegué a pensar que no me gustaba y era como cuando tenía de 8 a unos 11 años. Porque era como que no sabía ni qué productos utilizar ni nada. Ari Pulido dice, mi pregunta es, ¿en qué trabaja el muchacho? ¿En qué trabaja Daniel? Tengo esa duda, se va tarde, llega tarde en la noche y aún así tienen tiempo de salir. Es que nosotros somos unos tecolotes. Y dice que, ¿en qué trabaja? Él trabaja en una procesadora de carne y él es montacargista. Él maneja un montacargas. Y sí, trabaja en la tarde, trabaja toda la tarde y llega por la noche. Y dice, Leonora Guerrero, me encantan tus videos y mi pregunta es, ¿qué marca de pestañas traes en esta foto? Y traigo las de Coco Lashes en Ari. Ariel. Ajá, Ariel. Elizabeth Macías dice, mi pregunta es, ¿cómo eligieron el nombre de tu niña y si solo tiene un nombre? Mi imaginación me dice que se llama Dalinguadalupe. Tu imaginación, pienso igual que la mía. En algún momento sí, Daniel me... Cuando yo estaba embarazada y sabíamos que íbamos a tener una niña, Daniel me decía que le pusiéramos Lupita. Guadalupe, María Guadalupe. No sé, pero que llevara mi nombre. Y yo no sé por qué no quise ponerle Lupita o Guadalupe. Yo dije, no, algo diferente. No sé. Y ahorita me arrepiento de no haber hecho eso, de no haberle puesto Lupita. Bueno, a nosotros nos gustaba el nombre Aileen. Porque mirábamos una novela y salió esta muchacha que era... Tenía un modo tan bonito, bien platicadora. ¿Saben? Como el modo de esta muchacha nos gustaba mucho y siempre la mirábamos la novela y yo le decía, Aira, ella es bien buena gente y así. Y Daniel también decía, oh, sí, tiene bonito modo la muchacha. O sea, su personaje más que nada. Y este, no sé, como que el nombre la hacía ver bonita. Y siempre me ha pasado eso, como que ella se llamaba Aileen, ahí en la novela. Pero me gustaba el nombre y a Daniel también por la muchacha. Porque su modo de ella hacía ver el nombre bonito. Y eso me pasa con toda la gente. Como si ella tiene bonito modo, su nombre está bonito. Ella está bonita. El chiste es que nos gustó ese nombre de Aileen. Y un día, platicando con mi suegra, le decíamos que queríamos un nombre, pero no que fuera igual a los demás, que fuera algo diferente, que tuviera como su sello personal. Y le agregamos la D de Daniel. Entonces quedó Dailin. Dailin Ríos. Y déjenme... Ay, la pila, la pila. A Sánchez55 dice, Si tuvieras otra niña, ¿le pondrías un nombre similar a Dailin o uno diferente? Rara la pregunta, ¿eh? Saludos a tu niña de toda la familia. Y fíjate, estas dos preguntas hablando del nombre de la niña y están seguidita. Yo creo que... Yo sí quiero que lleve... La D al principio otra vez. Ya sea que es niño o niña. Yo creo que sí fuera algo similar con la D, pero no tengo ningún nombre en mente. Siguiente pregunta de Wendy Ruiz. Dice, hola Lupita, si estás grabando un maquillaje improvisado y ya lo terminaste, pero al final ves que el resultado no te gusta, ¿lo publicarías o lo vuelves a empezar desde cero? Yo creo yo no lo subiría, si no me gusta. Yo creo no, no lo subo, porque no me va a gustar. Siguiente pregunta es de Bombón. Dice, hola, ¿qué edad tienes? Yo tengo 23. Bueno, y por si me preguntan, Daniel tiene 27. Soledad, 04-23. Aunque si soy ciudadana americana, no, soy residente y piensas quedarte a vivir allá en Estados Unidos siempre. A lo mejor sí, si todo sigue tal y como va en este momento, yo creo que sí. Iríamos a visitar a México a cada momento, a cada ratito, pero yo creo que sí, aquí nació nuestra hija. Yo creo que aquí vamos a tener más, entonces a lo mejor sí, o ya que seamos viejitos, nos iríamos a México. Ese es como nuestros planes, yo creo. Belis dice, hola, ¿cuándo piensas comprar una casa? Saludos. Ay, ojalá y fuera muy pronto. Si por mí fuera, pues mañana lo haciabos. Pero no es así. Es difícil, entonces. Este, Flau dice, salúdame porfa. Te escribo desde Nicaragua. Saludos hasta Nicaragua. Mi pregunta es la siguiente. ¿Te gustaría trabajar en televisión? ¿Y cuál es tu programa favorito? A lo mejor sí me gustaría. Yo creo sí. ¿Y cuál es mi programa favorito? Programa, ¿puedo mencionar a Fixer Upper? Me gusta esa serie. ¿Y cuál es mi programa favorito? Yo creo sí. ¡Gracias!